AGRICULTORES FEDERADOS ARGENTINOS CREANDO FUTURO En 1993, Agricultores Federados Argentinos incursiona en la industrialización de semillas oleaginosas a través de la construcción de una planta de extracción de aceite por solvente en la localidad Santa Fecina de Los Cardos. Allí se procesan actualmente 500 toneladas de soja por día obteniéndose aceites crudos por extracción con solvente y harinas proteicas de soja de media y alta proteína. Toda la materia prima utilizada proviene de los productores asociados a la cooperativa. En la búsqueda de agregar valor, en 2005 se puso en marcha una planta de refinación de aceites de soja, girasol y colza en terrenos aledaños a la planta de crashing. La totalidad del aceite crudo producido pasa a refinación, proceso necesario para lograr un alimento apto para el consumo humano y toda la producción se encuentra acreditada bajo normas ISO 22.000 y BPM. Del aceite enviado a refinación, una parte se deriva a envasado para comercialización en mercado interno y exportación, y otra parte se comercializa a granel con empresas alimenticias y del rubro de biocombustibles y fabricación de resinas. En 2008 se construyó una planta automatizada de secado de lecitina para la obtención de lecitinas líquidas de primera calidad y aptas para consumo humano, que son comercializadas a granel y en tambores de 200 kilogramos paletizados. Un año más tarde, AFA adquirió en la ciudad de Rosario una planta envasadora de aceite, con la cual incursionó en el mercado de productos de consumo masivo con aceites comestibles en envases PET y bidones PVC. Nosotros estamos trabajando en un nivel de aproximadamente un 85% de nuestra capacidad nominal. Hoy estamos trabajando con aceite refinado, que estamos envasando con nuestras propias marcas. Estamos trabajando con harinas proteicas, que son utilizadas en raciones para alimentos de animales. Realizando también un proceso para obtención de lecitina líquida, que también lo estamos aplicando a la venta para alimentos. De esta manera, AFA agrega valor a los granos que los productores asociados confían en la cooperativa. Si cada socio de AFA se pone a pensar que participe en una pequeña parte de esta aceistera, realmente se debería sentir orgulloso. Esto demuestra que AFA viene apostándole al valor agregado desde ya hace unos años y que estamos creciendo. AFA. Junto a la familia rural. Siempre.